Me parece que tiene un rollazo este sombrero Levanta cualquier look y lo hace súper alegre, la verdad Y eso que estáis pensando ahora, si estás pensando en eso De que este sombrero es sólo para primavera, está muy confundida Porque yo, no sé vosotras, pero yo estoy súper aburrida de que llegue el otoño y el invierno Y siempre recurramos a los colores que son negros, grises, marrones Me parece un poco rollo ¿Por qué no darle color a la temporada esta tan oscura? Tan feilla Y eso ya sabéis que los colores los llevo todo el año En fin, este vídeo es en colaboración con la marca Ryoas Así que os traigo un haul de esta marca que os la dejaré por aquí Hace poquito se pusieron en contacto conmigo Y me pareció súper guay las prendas que tienen en su web También tienen complementos tan buenos como este Y os voy a enseñar cuáles son las cositas que me he pedido yo Por aquí abajo os dejaré todos los enlaces de las prendas que os voy a enseñar Por cierto, me han dado un código de descuento que os lo dejaré por aquí Que será del 20% si lo utilizas del 20 al 27 de noviembre Y si ya estás viendo el vídeo más tarde porque ya haya pasado la fecha No te preocupes porque este mismo código de descuento te va a valer Pero en este caso será un 15% en lugar de un 20 Así que podéis aprovechar si tenéis algún cumpleaños a la vista O los regalitos de Navidad que vienen ahora el mes que viene Vamos allá, voy a enseñaros cuáles son las cositas que me he pedido Que vamos allá Ya que estamos empiezo por esta maravilla de sombrero Que me tiene loca desde que lo vi en la web La verdad es que no paro de pensar en looks con él Que si peto vaquero Que si un jersey por ejemplo oscuro rollo azul marino Y luego como el toque de luz de color y eso aquí en la cabeza Cositas así, luego un vestidito No sé, como que ya os enseñaré looks en Instagram Que por cierto lo dejaré por aquí Y luego también por supuesto lo veréis en vídeos de looks Que tengo pendiente grabároslo Pero está siendo una locura esta temporada Ya sabréis por qué dentro de poco Bueno, dentro de poco Y para principios del año nuevo O sea, para principios del 2023 Os enteraréis de que es lo que ando tramando Y por eso estoy tan desaparecida por aquí Porque tiene su explicación Pero bueno El caso que me parece una maravilla y me encanta La verdad que el material o tejido de este sombrero No sé si se apreciará No sé si intuís que puede ser algo tipo crochet Pero no, para nada Es como... Digamos que es el típico sombrero así Que se suele utilizar más en primavera, verano De rafia y tal La verdad es que aquí en Málaga Está haciendo un calor impresionante todavía Con lo cual a lo mejor si vives en el norte Y está todo el día lloviendo Pues como que no Pero si por ejemplo eres más del sur Pues obviamente te puedes vivir fenomenal Además también pues eso Para los que viváis en Madrid O viváis en cualquier sitio Y tengáis un día soleado Pues por qué no Así no tienes que estar todo el año esperando Para que llegue la temporada de primavera, verano Te puedes plantar Esto siempre que haya un día soleado La única condición es esa Porque obviamente no te lo va a poner un día que esté lloviendo Pero cuando hace un buen día Por qué no O sea, eso de Solo sombreros de invierno Oscuros Como que no Por aquí tenemos esta gabardina Que se la pienso regalar a mi hermana La había pedido para ella Porque la pobre siempre me ayuda con el tema de las fotos Cuando tengo alguna publi y todo eso Y me apetecía recompensarla de alguna manera Y digo, pues en vez de pedirme yo todo para mí Pues le voy a hacer un regalito a ella Así que le he pedido esta gabardina Que no me puede gustar más Me flipa En la talla S Con lo cual me la veréis puesta Porque seguramente se la robe Y mirad qué bonita es la verdad O sea, me parece preciosa Luego tiene el detalle de las mangas Por aquí Luego también tiene todos los botoncitos así en oscuro Y por la parte de atrás es así Para que la veáis bien Bueno, por aquí no la podéis ver bien Pero por aquí os estaré enseñando Cómo queda puesta La verdad que es súper oversize Por cierto, con el tema de la talla Estuve dudando mucho de si pillarle la S a la M Pero finalmente le pedí la S Porque se veía bastante oversize Y bueno, a mí me flipa la ropa oversize Ya lo sabéis A mi hermana le gusta la ropa oversize también Rollo como a mí Digo, esa iba a quedar muy justita Y pues no va a tener el efecto que nos gusta Entonces estuve así bicheando Viendo más o menos las tallas Pues cómo le quedaba la modelo en la foto Y todo eso Y me daba la sensación de que iba a ser rollo obesize Y la verdad que no me confundí La calidad es súper buena Es la típica calidad que puedes encontrarte En las típicas tiendas Pues rollo Zara y todo eso O sea que está fenomenal De hecho mi hermana cuando la vea va a flipar Porque lleva un tiempo buscando gabardinas y tal Y cuando la vea lo va a flipar Así que estoy deseando terminar el vídeo Para poder dársela y ver la cara que pone O sea, me flipa Me parece precioso además Es que es súper elegante Muy chula Es como la típica gabardina Porque ya sabéis que hay telas Que son como más rollo informales Por así decirlo Esta se ve que es como una gabardina así Como elegante Como un poquito más arreglada Como rollo pues para ir a trabajar Para ir a un evento así de día Pues típico que quieres ir un poquito arregladita Pero informal y tal No sé, muy bonita Encima en la web tenéis varios modelos Con diferentes colores Así que si estás buscando gabardinas Échale un vistazo Porque hay más de un modelo Ya al gusto de cada una La hay pues con los botones de una forma De otra Que si con el cinturón por aquí Sin cinturón Ya eso es al gusto de cada una Pasamos a lo siguiente Y por aquí tenemos este vestidazo de punto Que me tiene loca O sea, me muero por estrenarlo Cuando lo vi en la web Pasó como con el sombrero O sea, estas dos cosas fueron flechazos absolutos Color, alegría Lleva un tiempo queriendo un vestido así de punto Pero cuando yo visualizaba el vestido de punto Así para esta temporada Yo me imaginaba el típico vestido de mangas largas Y tal, ya sabéis Lo típico Total, que cuando lo vi en la web Digo, jolín, de punto Pero sin mangas No sé qué hacer Porque va invierno Con el frío Total, que se me ocurrió Ideas así chulas Que podrían quedar muy originales Como por ejemplo Meterle una camisa así Con la manga agullonada Tipo blanca O meterle algún ejercicito así Con, no sé Con alguna gracia No sé Ya veré A ver qué tengo en el armario Que le pueda ir Pero como que me surgieron así Unas cuantas Unas cuantas ideas Que digo yo Ostras Esto puede quedar muy guay Salir un poco de lo típico Así que me parece todo un reto El cómo combinar este vestidazo Creo que va a quedar súper guay Yo no me lo he probado Justamente con Con lo que lo quiero combinar Pero Me lo he puesto Y es que de verdad O sea Una maravilla O sea Me lo he probado Vamos Me lo he probado con esto De hecho Porque ha sido justo antes De empezar a grabar Y ha sido como Dios Es que No me pega nada con esto ¿Vale? Pero es que quedaba tan bonito Que de verdad Maravilla pura De hecho dudaba Porque no sabía Si me iba a quedar grande Si me iba a quedar pequeño Ya digo Perfecto O sea Como un guante Aparte de como un guante Fenomenal Porque yo Ya sabéis que mido unos 60 Y tenía miedo De si me iba a quedar largo Si no Y ya sabéis Bueno Estaréis viendo Cómo queda por aquí puesto Buenísimo No me puede gustar más Creo que ha sido un acierto total Y mira que dudé mucho En si pillarlo o no Porque no sabía Pero Creo que ha sido un acierto Vamos Y además que sí Que os va a encantar Seguro que cuando lo veáis Tanto por aquí O por Instagram O en vídeos de looks Pues os voy a flipar O sea Estoy segura 100% Déjamelo por aquí abajo En los comentarios Con qué lo combinaríais vosotras Que me apetece un mogollón Pues a ver qué se os ocurre Y a ver si me dais alguna idea también Por cierto El color No sé si se apreciará bien en cámara Pero es un verde pistacho Así oscurito Y me encanta el contraste Que hace con las rayas Con las líneas Estas en blanco Luego aparte Tiene esta Esta rajita Esta abertura Por aquí abajo Que ya sabéis lo que me gusta A mí una abertura O sea que Cada vez que veo Una falda vestido Con aberturas O bueno Incluso un pantalón Porque ya sabéis Que también tengo pantalones así Pues se va a los ojos Directo Ya sabéis que esto es súper yo Por cierto Por la parte de adelante El escote Buenísimo Así como de pico Pero redondeado Y por la parte de atrás Dios Qué espalda O sea Esto también Para cuando llegue La temporada de primavera Que no te lo vas a poner Con nada debajo Típico día Que puedes ponerlo Por noche de primavera O cositas así Por Dios Esta espalda tremenda Este por cierto También me lo pillé Todo como la guardina En la talla S Por aquí tenemos Este pantalón ¿Veis qué? Me flipan las costuras Así oscuritas Últimamente estoy Con el tema de las costuras Ya visteis unos jeans Que me pillé hace poquito Que era el contrario O sea Era el vaquero oscuro Y las costuras en blanco En clarito Y en este caso es al revés El pantalón es clarito Y la costura en oscuro Con lo cual es un detalle Que me gusta mucho Me parece muy guay Y luego el bajo del pantalón Me flipa Así súper ancho No sé Es como que me apetecía mucho Este estilo de pantalón Pero cuando llevo Un top así Rollo pegadito Que me apetece Darle un poquito De más volumen abajo Con lo cual Me parecía perfecto Para ese tipo de tops Así pegaditos He de decir que en esta ocasión Sí que he hecho un poco de truco Porque esto sí que me queda Un pelín grande Estos son la talla S Y es verdad que No lo voy a arreglar Pero me haré mi truquito Que me hago yo Que es cogerme O bien me lo puedo poner Con cinturón Y lo que hago es arrugar La cintura O bien hacer un truquito Con un hilo Bueno con un cordón De zapato O cualquier cosa Que lo que hago Es meterlo de aquí a aquí Y lo que hacéis es atarlo Con lo cual Esta parte de atrás se os rige No sé si me estáis entendiendo El caso Tenéis esas dos opciones Si os queda grande Algún pantalón que tengáis En vuestro armario Y no sepáis Qué hacer con él Yo pues en este caso Se me ha ocurrido eso Que es lo que siempre A lo que siempre recurro yo Cuando pasa Así que es un pantaloncito En color beige Para darle un poquito de luz A los días grises Además también estoy encantada Con el tema del largo Porque ya sabéis Que muchas veces Lo mismo de antes Que os comentaba con el vestido Que soy bajita Y siempre a veces Los vaqueros Los pantalones me quedan largos Tengo que estar Dándole vueltas No te diría yo Llevarlo a la modista Porque nunca suelo regalarlo La verdad Siempre le pego el corte Y que quede como quede O me hago truquitos Con lo cual En esta ocasión Es perfecto O sea De eso sí que me queda bien De lo que es el bajo Así que Por esa parte es guay Porque es algo Que no tengo por qué estropear Que suele quedar feo Cuando los cortas O cuando te metes El dobladillo Tú sola Así dándole vueltas Y tal Entonces con lo cual Me quedan muy bonitos De aquí del bajo Y luego El truquito este No me importa O sea Cuando le hago el truquito este De la cuerdecita Por aquí No me importa Porque yo normalmente Suelo ir con La parte de atrás Sacada por fuera No me gusta Remetérmelo por dentro El jersey La camisa O lleve lo que lleve Me gusta como que quede por fuera Con lo cual Lo tapa Lo tapa y no se ve nada Así que son truquitos Que si os viene bien Pues yo os lo cuento Y por último Os recomiendo Que si tenéis que hacerle Un regalo a vuestra madre Bueno Por ejemplo Ahora para navidad Que llega la navidad Echéis un vistazo A esta web Para el tema de las chaquetas Porque de verdad O sea Hay unas chaquetas Para Pues eso Pues lo típico Pues para tu madre Para tu tía Y todas esas cosas Ideales Bueno También para ti Por supuesto Pero por ejemplo Esta chaqueta Un poco así Más clásica Entonces No sé Como que La vi Y pienso en mi madre Digo Que tiene que quedar Tan elegante Con lo cual En lugar de pedirme yo algo Digo Se la tengo que pedir a ella O sea Esto Aunque no sea Ni para navidad Ni para Ni porque sea su cumpleaños Digo Le voy a hacer un regalo Porque si Que oye También se lo merecen De vez en cuando O sea No siempre Tiene que ser Un motivo Para poder regalarle Si le quieres agradecer Algo Pues esta mujer Que me apetecía hacer un regalo A ella Digo Yo se la voy a pedir Porque es que de verdad La vi y me enamoré Y como eso Lo que os comentaba Que como es un poco más clásico Y tal Pues digo Para ella O sea Esto para ella De hecho No os voy a engañar Ya la ha visto Y está como loca O sea Lo vio y dice Haz el vídeo ya que la quiero estrenar No sé qué El caso Es esta joyita De chaqueta Me parece ideal Además Para ahora Para la temporada que viene El tema del brilli brilli Para navidad Eso es Maravilla pura Me encantan los botones No me digáis Que no son ideales Ya sabéis que Me flipan los botones También Siempre os lo digo Bonísimos Por aquí tiene Un bolsillito Luego por aquí También tiene Bolsillito Bueno Estos son ficticios Y este sí que es real Y por la parte de atrás Es así Tiene también Hombreras Por aquí Para que vista un poquito más A mí me encantan las chaquetas Con hombreras Y me parece súper levante Vamos Ideal Ideal Es así Rollo estilo Chanel Y también os comento Que tiene un cinturón ¿Vale? Que se me había olvidado Casi se me olvidó enseñároslo Por si queréis que quede La cintura más ajustadita Así que viene con Este cinturón también De brilli brilli Es igual La misma tela El mismo tejido No sé si se lo aprecia bien Pero mira Hasta este pelito de aquí Me flipa Es ideal la verdad Así como un bordadito Bonísimo Me parece una joyita Además os digo Que me sorprendió Para muy bien En persona O sea En la web Ya se veía bonita Pero es que en persona Os digo de verdad Me ha gustado mucho más Y a mi madre igual O sea A mi madre luego La vio en la web también Y tal Y dice Jolín Es que no le hace justicia Porque es que en persona Es tremenda O sea Muy muy bonita Y elevante Vamos Dice que ya le salvo a la navidad Con esto Así que con eso Os lo digo todo Y bueno Navidad y fuera navidad Porque para cualquier noche Así de invierno O que tengas algún evento especial Cualquier cosa Hoy lleva Bonísima Y esto sería todo Chicas Que no sé qué os parecerá El haul de hoy Porque tengo un poco mix De para mi hermana Para mi madre Para mí Así os puedo enseñar un poquito El abanico un poquito más amplio No solo centrarnos En lo que me pillaría yo O lo que te pillarías tú Sino un poco más también Enfocado al tema real Pues esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Déjame por aquí abajo Un comentario Qué es lo que más te ha molado De todo el haul Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua!